La globalización también tiene que servirnos para la justicia, para el intercambio de información y para el aprovechamiento de tecnología. Por eso le hemos enviado una carta al Fiscal General de la Nación que explore la oportunidad de dejarse acompañar por parte del FBI en relación a la investigación de la masacre ocurrida en Llano Verde. Necesitamos de ese acompañamiento para conocer la verdad para que se esclarezcan los hechos y para que exista justicia, que es la mejor manera de honrar la memoria de estos niños y adolescentes masacrados. Queremos que esté el FBI porque puede aportar en términos de Big Data, de tecnología con respecto a las armas utilizadas, en comunicaciones y poder esclarecer estos hechos. Pero también queremos hacerlo porque estamos frente a unos diferenciadores muy importantes. Se trata de niños afrodescendientes, se trata de niños víctimas de la violencia porque sus familias llegaron a la ciudad de Cali desplazadas, porque son casos donde han ocurrido eventos violentos previos y porque son casos que necesitan evitar al máximo que hechos de este orden vuelvan a ocurrir frente a adolescentes y niños. Quisiéramos que el señor Fiscal General de la Nación, el doctor Barbosa, convoque al FBI en las investigaciones de Llano Verde y quisiéramos que esto se hiciera de manera rápida para poder tener esclarecimiento de los hechos de manera rápida. Alcalde, ¿y es que los investigadores que tenemos aquí no están dando los resultados como deberían? Sí, tenemos de los mejores investigadores de nuestro país en este tema, pero estamos frente a una situación global y transnacional muy complicada. Estamos hablando del fenómeno del narcotráfico, del mercado ilegal de armas que necesita una respuesta transnacional ante episodios de tal calificación. ¿Cómo avanzan esas investigaciones? ¿Qué le han podido informar? ¿Algún indicio, hipótesis? No, yo no soy el vocero, Estacio, no soy el vocero frente a este asunto y no podría asumirme la vocería de la investigación porque existe una reserva sumarial y porque una vocería con respecto a la investigación puede dar al traste con el éxito que la misma busca. Alcalde, por otro lado, Cali sería la primera ciudad desde donde saldrían vuelos internacionales. Nuestra economía, las características de nuestro aeropuerto, el hecho de que sea un aeropuerto que no tenga mayores dificultades meteorológicas, posibilitaría que sea utilizado en vuelos internacionales. Nuestra ciudad, a través del Alfonso Bonilla Aragón que está en Palmira, cumple vuelos internacionales regularmente a Panamá, a Ecuador, a Estados Unidos, a España, pues que sea esta la oportunidad para nuevamente tenerlos porque de esta manera movilizaremos nuestra economía y podremos tener una terminal aeroportuaria biosegura.